Voy a grabar esta charla, como les he dicho, vamos a subirla al YouTube en Jorge Yanela para que la podamos ver en la ocasión que necesitemos o que se quiera. Y permítanme iniciarla comentando que la Comisión Guardia Bajo las Estrellas, la Comisión Permanente, ha pensado un ciclo de conferencias durante todo este año del Bicentenario de la Muerte de Güemes, que lo iniciamos allá por el mes de febrero, y nos parecía bueno no solo jugar con la pelota nosotros, algunos de los que nos gusta la historia dentro de la Comisión, sino abrir el juego para que todos puedan participar, y fue así que invitamos a diferentes historiadores de diferentes instituciones a poder participar de este ciclo de encuentros en esta plataforma de Zoom. Para quien no conoce Elías, permítanme comentarles o contarles, Elías Bacaflor Dorakis es investigador, historiador, conferencista, crítico, ha sido diputado nacional por Tarija, responsable del archivo histórico de Tarija, director del periódico cultural Gaceta de Tarija, locutor radial, yo recuerdo, si mal la memoria no me falla, ese jueves de Comadres, que era el programa radial en el cual alguna vez me invitó a participar Elías, realizó estudios en Tarija y en La Paz, un posgrado en Cuba en 1987, y entre sus trabajos, que son innumerables, porque ustedes fíjense, en cinco minutos nos permitió conocer gran parte de lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, Basilio Iñiguez, héroe de Suipacha, los trabajos sobre Eustaquio Méndez, Arena, el Moto Méndez, Crónicas de Tarija, la Comisión al Paraguay, esa navegación por el río Pilcomayo, Campo Santo de Tarija, Tarija y la Guerra del Pacífico, Tarija de Curato a Diócesis, y me pareció sumamente interesante el aporte que ha hecho Elías para la historia de nuestra provincia de Salta, encontrando el acta de defunción de José Ignacio Gorriti. Entonces, creo que nos permite pensar que Elías es más que un investigador inquieto, y bueno, debemos agradecerte, Elías, tu disposición para participar de este encuentro por son. Te dejo la palabra, no te robo más tiempo, Elías, todo tuyo. Bueno, muy buenas noches, Jorge. Agradecer a ti, como vicepresidente, y a través tuyo, a toda la comisión, por la deferencia que me brindan de poder participar en este conversatorio. Yo estuve pendiente de las charlas que han dado otros queridos amigos en días pasados, y por supuesto, me llena de alegría verlos siempre trabajando para certificar, enriquecer los trabajos de investigación que se han hecho. Y de alguna manera, desde el 2006 que tuve la suerte de visitar Salta por primera vez como fanes académicos de investigación, y oportunidad que presenté en el Congreso Nacional el héroe Güemes, un trabajo sobre la república de Tarifa. Desde aquel entonces, he decidido caminar al lado de ustedes por la misma senda, de rectificar nuestra historia, de descubrir que de una u otra manera, ya sea por agentes ajenos, internos, exógenos o propios, la historia de Tarifa ha sido proscrita como la historia de Salta, en este caso de Güemes. Si hay algo que a mí me duele, desde que he tomado muy en serio la documentación de la vida en Salta y Buenos Aires, en Jujuy, es que hemos descubierto que los historiadores liberales bolivianos de alguna manera nos han obligado a que demos respalda a la Argentina. Es decir, creer todas las cosas que ellos han escrito, de alguna manera, para observar, para ofender lo que pasó a partir de 1810 con el ingreso de los ejércitos auxiliares argentinos, de los de La Plata, los abajetños, y una serie de situaciones que de alguna manera nos hacían ver de una manera diferente. Si bien algunos tarjeños en el pasado han tenido mucha cercanía de trabajar y estar en Salta, pero esos trabajos no siempre han logrado una difusión oportuna. Entonces, estos aportes eran como lunares, un cuerpo inmenso. Pero cuando poco a poco me doy cuenta de lo que nos hemos dado la espalda entre hermanos, y al boliviano común le cuesta aceptar que Tarija ha pertenecido a Salta y por ahí en las provincias del Río de la Plata, y que desde 1807 estamos escribiendo, o hemos escrito una historia común, los mismos personajes, los mismos aparecimientos, los mismos protagonistas, los mismos sueños, compartir desventuras, triunfos, derrotas, pero en fin, esas cosas no aparecen en los libros de historia de Bolivia. Y si bien hay algunos trabajos publicados en Tarija, lamentablemente su difusión ha sido muy, muy, muy escasa en número y no ha llegado al total de la población para que podamos descubrir, entre comillas, que todo lo que ha vivido Salta desde 1810 hasta 1806 con nosotros ha sido también parte de nuestra historia. Por lo tanto, soy un convencido que sobre Tarija, desde una mirada de Salta, hay varias lecturas. tuve la suerte de leer, reitero, desde 1800, desde 2006, algunos aportes interesantes publicados en el boletín del Instituto Guedesiano, charlas personales que tuve con Leandro, con José Ponte, y si me permite, es una oración y un minuto de silencio con mi hermano Alejandro Pohasi, y obviamente sé que está en el Reino del Padre, junto a Yayo Pérez, junto a ti, Sergio, y otros hermanos, junto a Miguel, a Martín, me han permitido descubrir, reitero, que siempre hubo miradas o lecturas diferentes desde Salta hacia Tarija. No siempre Tarija ha ocupado la atención de publicistas, historiadores o investigadores salteños. Entonces, reitero, algunos sí han publicado sus trabajos en el Boletín Guedesiano, o trabajos personales, pero han sido de alguna manera escasos. ¿Qué decir de la parte boliviana? En absoluto. Hay cosas que directamente Tarija ha desaparecido de este periodo de la historia nuestra, de lo que significan los historiadores liberales bolivianos. Les reitero, por estas situaciones de celo, de tener una lectura que ya les explico luego lo que pasó a partir del 1825. Por lo tanto, sí, desde Buenos Aires se tuvo una lectura también interesada, sesgada, con el aporte que hizo Salta y Güemes en la revolución, también ha pasado con Tarija. Por eso, aplaudo aquella vez que estuve en Salta, aprendí mucho, me interesó mucho, de ahí busqué el aporte de otros amigos, por ejemplo, de Jujuy, el doctor Cruz, mi hermano Omar Armas, Robert Ibarzabal, que permanentemente me han brindado documentación a Mende, la que yo conseguía en Salta cuando viajaba y la tenía en vida mi querida hermana, apreciada y respetada y también una oración para decirle a la mamá. Por lo tanto, hoy me puedo jactar, querido Jorge, de haber leído, entendido, comprendido todo lo que significó la revolución o las vicisitudes durante la guerra de la emancipación desde mayo de 1810. Por eso, yo quería en la charla, si bien voy a volcar mi atención a la batalla de Suipacha, yo quería darles un pantallazo dentro del contexto necesario para que si hay hermanos que están en un conversatorio no lo sabían, pero es necesario que lo sepan porque la mirada o la lectura que tiene mi persona y los tarijeños sobre mayo ha cambiado radicalmente desde mayo del 2010. Aquel programa que le presenté al señor gobernador Amario Cosío Cortés en el 2010 para invitar a los descendientes de los hombres de mayo como por ejemplo a Moreno, Pueyrón, Güemes, cuando yo estaba en Salta, invité a sus descendientes. Y ellos tuvieron la grandeza y la gentileza de aceptar mi invitación. Por lo tanto, el 25 de mayo de 1810 yo fui a recogerlos hasta Berbejo y por primera vez pasados 200 años llegaban estos señores, sus descendientes obviamente, a Tarija. Diego Martín, Marcelo Corridón, Diego Martín O'Huémes, llegó, bueno, llegaron otra gente y cuando entraron a la plaza y participaron del acto oficial, no te imaginas lo que en lo personal se sintió. Que el pueblo tarjeño era un acto solemne, en la plaza había miles de personas cuando se anunció a través de la voz del señor gobernador, no te imaginas lo que seguramente sintieron Martín y todos mis hermanos que llegaron cuando vio que el pueblo tarjeño se paró y nos aplaudió. Era una forma de reconocer que nuestro pasado está muy ligado. Estamos arraigados desde el momento mismo que estalló la revolución y soy convencido que si salta a pesar de los problemas que hubo en Córdoba y el Habano Oriental que si salta no apoyaba a la revolución de mayo esta caía a los pocos meses o a las pocas semanas. Por lo tanto mi respeto profundo por los hombres de mayo de salta de su cabildo capitular por haber encendido aquella artea aquella luz tan tan fuerte que ha llegado hasta la frontera norte hasta Tarija y los tarijeños se han estado a la altura del desafío porque si bien el doctor Mariano Antonio de Chazú que era alcalde de primer voto presidente del cabildo capitular había estudiado en San Francisco Javier con muchos de los hombres de mayo tanto de Sucre como de Buenos Aires entendía lo que estaba pasando no conoció obviamente el contexto como habían pasado las cosas en Buenos Aires pero tuvo la valentía a pesar de estar a tiro de arcabús de Cindy Camargo de estar a tiro de arcabús desde Charcas desde la capital de la Audiencia y Charcas hoy Sucre y desde Potosí que estaban las tropas españolas Tarija decidió apoyar a Buenos Aires eso ya es un hecho de por sí descomunal porque Mariano Antonio Chazú un abogado de unas luces impresionantes un hombre consustanciado hijo de español pero criollo pero consustanciado con su gente con lo que era la libertad los postulados había leído a Francisco Suárez y otros revoltosos por lo tanto él tuvo la capacidad de explicar al cabildo y luego ya explico luego lo que pasó el 18 de agosto para que el pueblo tarijeño apoya a Buenos Aires es decir el 25 de junio Tarija apoya legalmente a través de su cabildo a la revolución de mayo ese mismo día Tarija va a despachar la carta el oficio que permite demostrar que Tarija apoyó a Buenos Aires el mismo 25 de junio estoy pasando imágenes para evitar algunos algunos problemas aquí aquí vemos obviamente otro alto peruano todos los conocemos y aquí está este gran tarijeño Mariano Antonio de Chazú y Mejía este señor logró que el cabildo capitular si bien eran cinco esa tarde asistieron cuatro él les explicó la gravedad la complejidad del asunto Tarija tenía que tomar la decisión de apoyar o no a Buenos Aires él lo hizo con el apoyo de toda la gente de su de su cabildo capitular y esta es la nota este documento miles de tarijeños no lo conocían miles de salteños tampoco conocían y miles de argentinos tampoco conocían y que demuestra de manera fehaciente documental que Tarija fue el primer cabildo aún sabiendo que pertenecemos a Salta pertenecemos a Salta en 1807 en realidad desde marzo de 1808 cuando se hace efectiva la transferencia de tarija que pertenecía a la Intendencia de Gobernación de Potosí que por cédula real pasa a depender de las recién creadas Intendencia de Gobernación de Salta por lo tanto este documento es tan valioso es tan valioso que hemos hecho todos los esfuerzos para conseguir los el facsimil del original a Buenos Aires al archivo general y nos ha costado bastante pero queda demostrado que Tarija el cabildo en la parte legal que representa que la cédula de la democracia apoya y esta es la transcripción que hice y termina firmando en la sala capitular del 25 de julio de 1810 Mariano Antonio de Chazú José Antonio Reguerín Juan Francisco de Ruiloba y Ambrosio Catraña esa es la parte legal el otro requerimiento que tenía Buenos Aires era la elección de un de un diputado van a pasar los meses por haber dificultades y va a llegar el día jueves 18 de agosto de 1810 cuando se convoca a Cabildo Abierto en la plaza lo que hoy la plaza Luis de Fuentes la plaza de armas y luego de Mariano de explicar con altas voces lo que estaba pasando se pique de campanas se convoca al pueblo demás temas logramos que participe la gente y luego de instalarse las corporaciones respectivas y dar a entender lo que estaba pasando y explicar que en julio pasado el Cabildo de Tarija había apoyado a Buenos Aires ahora se quería dar la legitimidad es decir se quería que el pueblo apoye y el pueblo reunido más los votantes que eran 38 ustedes saben que aquel entonces el tema de elecciones estaba regido por el voto censitario es decir votaban aquellas personas que sabían leer escribir tenían ingresos anuales por lo tanto si bien había decenas de personas en la plaza de armas para los que no conocen lo que es la plaza Luis de Fuentes y donde hoy está el consejo municipal en ese mismo edificio eran las casas consistoriales en el frontis de la casa consistorial del viejo Cabildo se decidió apoyar con el apoyo del pueblo disculpen la redundancia y luego de las elecciones y de nominar a los candidatos por 38 votos sale elegido un gran personaje abogado él que también estudió en Chuquisaca en la Universidad de San Javier con otros revoltosos y se trata del doctor Julián Pérez de Chalá que unido con su credencial el 7 de septiembre se traslada hasta Buenos Aires se presenta obviamente a la Junta y toma contacto con el alto peruano con Saavedra y ahí va a formar parte del grupo Saavedrista porque él manifiesta de alguna manera que lo estaba de acuerdo con algunos postulados o con sus signos que tenía Mariano Moreno pero este caballero va a ser tan valioso que también el perigino desconoce mucho es que en la Junta del Gómino del 13 va a trabajar o va a desempeñarse casi como ministro de Relaciones Exteriores y va a ser el encargado personal del tema de la Banda Oriental o sea lo que hoy hizo Uruguay por lo tanto este señor humilde tarijeño y profesional con la capacidad impresionante y habiendo sido valorado por sus pares los diputados en Buenos Aires va a ser elegido luego para que sostenga el cargo de reglaciones internacionales sin cargo de este tema ya estamos hablando fines de desde el 1810 cuando ya Tarija comienza a sentir las consecuencias de este grito altanero contestatario contra la corona y le llegan avisos que había la orden de invadir Tarija eso obviamente va a provocar una serie de situaciones ya Tarija se entera Mariano Antonio Chazú que además de ser un hombre muy rico es el que vestía uniformaba dotaba o pertrechaba a las tropas tarijeñas del regimiento provincial de su propio peculio comprando armas caballos monturas etcétera y va a tener el apoyo del cabildo y ahí aparece la figura del teniente coronel Larrea que se va a hacer cargo de las tropas para que a convocatoria del primer ejército auxiliar este comandante tarijeño al mando del ejército provincial o del regimiento provincial de Tarija sube hasta la puna tarijeña hasta Mojo y ahí se encuentra con Valcárcel con 600 jinetes y Valcárcel dándose cuenta del peligro que significaba el hacer abandono y estaría con jinetes y militares y dejar huérfano al pueblo ordena sugiere que 300 se tomen a la tarde por lo tanto cuando estos 300 paisanos al mando de la Rea se ponen al mando de Martín Miguel de Huérmez y todos participan de la batalla suipacha no quiero ser pedante al señalar que muchos autores salteños y bonaerenses dan cuenta que el aporte de la caballereta de la caballería la lectura que tenían los bonaerenses del sol que tuvieron entre comillas ellos en la batalla suipacha en la catedral de la libertad donde se dio el primer grito de la victoria patriota y permitió el orgullo americano levante cabeza después de la derrota de Cotagaita y permita pues un mejor futuro por lo tanto hasta ese momento las partes militares que están en el documento que haré llegar a mi hermano Jorge para que Jorge haga llegar a todos quienes quieren el PDF que fue presentado el 17 de septiembre del 2018 17 en Jujuy haciendo conocer la figura del héroe tarijeño los basileoinos por lo tanto al momento de este triunfo van a salir partes militares donde zorlayan minimizan u opacan o hacen desaparecer el aporte de jóvenes obviamente el pueblo salteyo ha sufrido durante muchos años este desdén contra su historia y contra no su sino contra nuestro máximo héroe como fue el federal Martínio Güemes y a explicar la cercanía que tenía con Tarija va a hacer en 2006 cuando participé del primer congreso Güemes era el nacional escuché a Bazán y a otros expositores un tanto a son de queja el maltrato que había recibido esta página de la historia de Salta en la figura de este gran hombre de este gran patriota de este prócer de este héroe como es el general Martín Miguel de Hueves pasada la batalla se da cuenta que hubieron varios eran 300 los tarjeños pero solamente en los documentos de Buenos Aires hemos logrado obtener los nombres de 6 de ellos uno estuvo en Cotagaita los otros estuvieron en Suipacha y obviamente pidieron el reconocimiento pertinente cuando el informe da cuenta que hubieron dos heridos Daona y Morales de Tarija mencionan Castelli que había un patriota muerto bueno como alguna vez se había leído un patriota muerto pero no sabíamos de dónde era y nos hemos dado la tarea de buscar documentos revisando los web documentados con mucha hambre para ubicar algunos detalles más hasta que por fin encontré además de los nombres de otros tarjeños encontré correspondencia nutrida entre Buenos Aires y Tarija entre Mariano Antone de Chazú varios tarjeños en la Rea con Buenos Aires dando información de su rol de su formación de su aporte a lo que significó la batalla de su ipacha y también encontré un relato sobre la muerte de este patriota que señalan que murió al pie del caballo estuvo presente en todo y ahí encuentro la nota de Martín Miguel Luhemes que a petición de las partes interesadas da cuenta que efectivamente Basilio Íñegues había participado de la batalla de su fecha y era aquel único soldado patriota muerto y de por sí el informe de Güemes va a servir para que la Junta de Buenos Aires luego de los trávites administrativos pasado un año es decir en marzo de 1811 recién les reconozca a la esposa de Basilio Íñegues un bono de viudés y también para sus hijos es decir a la muerte de Basilio Íñegues la dejaron la viuda la señora Gutiérrez y va a dejar sus hijos huérvados y la grandeza de Güemes es dar cuenta de aquello como comandante y además otros aportes que él hace de tal manera que esa documentación al ser remitida a Buenos Aires y se conoce que otro tarjeño había regalado caballos y otros aportes en Buenos Aires la Junta remite la orden para que se cancela ese placer o se vuelva a viudés a doña Toribia Gutiérrez por el deceso de su esposo por lo tanto el primer patriota muerto el único patriota muerto en la batalla de Suipacha aquella catedral de la libertad con el tarjeño nacido él en San Lorenzo en 1784 esa situación me permitió elaborar un trabajo que fue presentado en Jujuy en el primer encuentro internacional de historia sobre Basilio y van a pasar dos meses a ver mucha correspondencia la situación planteada era muy complicada habiendo conocido los españoles la derrota de 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 sus tropas en Suipacha pasa la batalla aparece la figura de Güemes que se traslada hasta Potosí con 60 genetes tarijeños y ahí sufre el maltrato de sus superiores que de alguna manera reclipsan lo minimizan lo proscriben y ahí empieza un relato si yo yo diría que es un relato este interesado no existe una una justificación para que haya hecho lo que se hizo con la figura y el aporte de Güemes y lo que pasa con Güemes va a servir tanto para que en septiembre de 1811 en septiembre vengan a la mente a Tarija se reúna con Porridón y haga unas gestiones interesantes en busca de caballos de mayor cantidad de milicianos y en octubre va a pasar algo que tampoco figura en los libros de la historia ni de Salta ni de la Argentina ni de Tarija ni de Bolivia porque el primer cabildo el primer pueblo perteneciendo a Salta y por ende a las provincias de la Sierra Plata en ser invadida por las tropas españolas fue precisamente la villa de Tarija el 8 de octubre las tropas del más pérfido de los americanos como fue Goyoneche que manifestaba su odio con la patria de sus mayores iba a ir a Tarija y estaba acompañado de su ayudante Andrés de Santa Cruz Villavicencio y Cabo Mar que a los años posteriores va a tener dos hitos importantes a la historia de la América y particularmente de Tarija una vez que invaden Tarija Goyoneche va a ser una serie de abusos va a castigar a mucha gente y ahí aparece el primer traidor de Tarija el ex regidor este que ofrece se presta se brinda a Goyoneche que es de Green que va a traicionar los postulados de la junta de Tarija y una vez que Tarija cae a manos de los españoles obviamente va a cometer particularmente contra un sacerdote Eugenio él le va a cometer una serie de tortellos y lo va a mandar en carrera de exilio a Sucre perdón a la señora Plata para que allí se reciba los castigos pero en febrero de 1812 aparece normalmente Güemes en el corazón de Tarija Eustaquio Vélez destruye a Güemes para que se recupere Tarija así se da Tarija nuevamente es recuperada por las tropas de Armando de Güemes y queda marcada por lo tanto que el primer pueblo perteneciendo a Sartre en ser invadido por los españoles fue Tarija el 8 de octubre de 1811 voy a saltar a propósito voy a dirigir a 1817 que se va a dar un combate que no estaba planificado ni en lo táctico ni en lo estratégico en absoluto fue una una causalidad del momento que vivía Nostra América hay una orden que da Belgrano para que Arauz de la Madrid se traslade a Oruro por la Puna y luego de organizar la cantidad de gente caballos monturas todo lo que significa que vive es trabajar tanta cantidad de gente con dos cañones era toda una logística entre las promesas que había era que en el recorrido se iba a dotar de caballos frescos y monturas para cometer tan descomunal trayecto desde imagínense desde Tucumán hasta Oruro antes de llegar a la frontera a Bolivia y la Argentina a Arauz de la Madrid ante la negativa o la imposibilidad de contar con caballos y otros pertrechos él conociendo y a Parija en 1814 y además sabiendo que había una correspondencia entre Güemes Belgrano dando cuenta de este periplo por supuesto que además Arauz de la Madrid sabía que el teniente gobernador en Tarija era Don Francisco Pancho Pérez de Uriondo que valga la oportunidad aquí en Tarija creíamos que era tarijeño pero hemos encontrado su partida el bautizo en Santiago de Chile él y su hermano Manuel otros partidos que nacieron precisamente en Chile por tanto eran patriotas chilenos que estaban en Tarija y pelearon a favor de Tarija entonces como Arauz de la Madrid sabía perfectamente que Francisco Pérez de Uriondo era el comandante en Tarija obviamente mandó sus chasquis para hacer conocer la necesidad de que se le auxilie con pertrechos o con caballos nuevos de tal manera que Arauz de la Madrid va a desviar su ruta en vez de irse a la Puna y dirigirse a Oruro se dirige a Tarija que llega en la tarde del 14 de abril de 1817 y luego de bajar una cuesta áspera a ver bajar de los 3.000 metros 2.800 a los 1.800 metros de Tarija obviamente con caballos en aquella época por supuesto que los animales y los oficiales y soldados estaban sumamente cansados y él va a evitar enfrentarse a la tropa de vanguardia que la Cerna había ordenado un contingente mayor con Mateo Ramírez en la Villa de Tarija y 140 jinetes y algo de artillería al mando de Andrés Santaturú sin mala cabeza que estén asentados o acantonados en el Valle de Concepción más o menos son los 23 kilómetros al sur de Tarija Arauz de la Madrid no va a presentar combate por cansancio y por otras razones pero de tal manera que en el documento en el diario las memorias de Arauz de la Madrid y en otros documentos conocimos que él ingresó por la la cuesta del Gallinazo se yendo hoy hacia el recinto los que conocen se presentó a Arauz de la Madrid a las 3 4 de la tarde allí fue recibido por las tropas patriotas se les fue informado de lo que estaba pasando que la tropa mayor estaba tomando de Mateo Ramírez en la Villa y su cuartel era el edificio de Cabildo Capitular y Arauz de la Madrid decide hacer todo el movimiento para para esta situación y Mateo Ramírez pensaba que eran algunos gauchos con mandos de Oriondo de tal manera que con algún nivel de desdén se trató de intimidarlos pero cuando escuchó los disparos de cañón se dio cuenta que no eran milicias no eran guerrillas era un ejército regular que estaba bajando la puesta de Gallinazo para cruzar el río Guadalquivir de tal manera que el 14 de abril se dio la primera intimidación a Mateo Ramírez que se le pide la rendición y este se niega toda esa noche del 14 de abril se va a sitiar la Villa de Tarija para que no entran y salga nadie de tal manera que al día siguiente cuando ya horas tempranas se decide hacer el ataque final porque la tarde y la noche del 14 Mateo Ramírez se había rechazado la intimidación de Arauz de la Madrid que ese momento tenía 22 años por darse algún dato Méndez tenía 33 años allí para el momento que iba a ordenar a Arauz de la Madrid disparar cañones contra el viejo cabilde donde estaban acantonados las tropas de Mateo Ramírez dan parte a Arauz de la Madrid que el contingente de españoles que estaba en el Valle de la Concepción estaba en la Pampa de la Tablada suspenden el ataque Arauz de la Madrid recorre todo lo que hoy es San Roque se dirige por la calle en lo que hoy es la calle Cochabamba llega hasta el campo de las carreras lo que hoy sería el Parque Bolívar y el Parque Bolívar se dirige al sur cruza el río Guadalquivir y entre las 9 y media y 10 de la mañana se dio el combate de la Tablada este parte militar que envía Arauz de la Madrid a Belgrano y Belgrano envía a Buenos Aires y por lo que hoy ordena la publicación el 22 de mayo en la Gaceta Extraordinaria de Buenos Aires Arauz de la Madrid da un detalle pormenorizado de cómo qué es lo que pasó el 14 y el 15 en este parte militar Arauz de la Madrid no menciona ningún tarigeño no menciona ni Arauz de la Madrid no menciona Méndez no menciona ningún tarigeño que haya participado de este combate que son 46 personas que he podido contar y que en su momento he publicado este trabajo con los nombres de aquellos que Arauz de la Madrid menciona en su parte militar está por ejemplo Lorenzo Lugones está Melchor Brasa un potosino que últimamente dedicaron dos trabajos para ellos con su colega eran olvidados y reitero no hubieron en el parte militar ningún nombre tarigeño menos que Andrés Santa Cruz que si bien era el comandante del Valle de la Concepción por cosas del destino él no participó del combate porque él estaba en la villa junto a Mateo Ramírez por lo tanto él no participó del combate pero el 15 de abril después de la victoria y el relato que da cuánta gente ha muerto etcétera con los testimonios pertinentes Arauz de la Madrid hace llegar a Mateo Ramírez con soldados heridos españoles lo que pasó en el campo de la tablada y Mateo Ramírez acepta su remisión con algunas condiciones de tal manera que ahí ya se conoce que Abel Santa Cruz aquel soldado aquel americano nacido en la paz de su padre Josep de Santa Cruz nacido en Arequipa y su madre doña Basilia una aymara nacida en Guarina decide en su momento pasarse a las tropas americanas en 1820 y es apresado y enviado a las bruscas en calidad de preso en los depuestos de presioneros y tuve la suerte de encontrar a mi hermano Edel Pesile que está en este conversatorio que muy gentilmente me hizo llegar la documentación de Andrés Santa Cruz cuando estuvo preso en las bruscas en Buenos Aires primera vez que los tarjeños tenemos conocimiento documentalmente de cómo llegó y dónde estaba Andrés Santa Cruz por lo tanto 1811 aparece Andrés Santa Cruz 1817 aparece Andrés Santa Cruz en la historia de Tariga en calidad de oficial español y van a pasar los años los meses perdón aquel triunfo que significó el combate de la tablada todavía sigo manteniendo que tenemos que tener la capacidad diferencial entre combate y batalla va a llegar el mes de julio habiendo conocido el Pizzei en Perú la derrota que tuvieron las tropas españolas en Tarija ordena que Mariano Ricafor otro de los más perversos españoles que llegó a Tarija llegó a Tarija el 11 de julio de 1817 e invadió Tarija quemó el Cabildo mató gente quemó ganado etcétera por tanto aquella victoria el 15 de abril nos duró escasos meses abril mayo junio julio tres meses y Tarija nuevamente cayó en poder de los españoles ahí me paro para dar un brinco hasta 1825 ¿qué pasó en 1825? y aquí esta etapa que es parte del contexto de lo que significó aquellos esfuerzos aquella dedicación aquella ofrenda de estos patriotas como Basilio Inigues y otros tarijeños y otros salteños enjujeños chicheños cinteños esta etapa estoy seguro si bien presenté mi libro en agosto del 2009 en Salta gracias a mis hermanas de la agrupación estrella tercera defensa de Salta mi libro fue declarado de necesidad cultural tanto por la intendencia como por la gobernación agradezco nuevamente a la agrupación a través de su presidenta hoy también a mi hermano Inés a París y a Gracielito Muñoz y a todas mis queridas paisanas presenté mi libro y ahí doy con detalle lo que pasó que hay cosas que los argentinos salteños no conocen de cómo Tarija dejó de ser argentina entre 1825 y 1826 se va a dar el primer el primer movimiento secesionista en el río La Plata Tarija es el centro de aquella situación quienes están involucrados porque todos mis hermanos están sintonizados Simón Bolívar António José de Sucre Rivadavia Arenales los personajes no secundarios pero si no el coronel Francisco O'Connor los tarijeños Bernardo Trigo Espejo y a usted que me andes Arenas y otros ustedes conocen reitero que las biografías de estos tres personajes sobre todo Simón Bolívar José Antonio de Sucre Francisco O'Connor que vale la pena y es necesario decir también fue un libertador porque estuvo con Simón Bolívar de Sucre desde 1818 hacia adelante por proceso de la independencia de los que hoy es por nacimiento de los que hoy es Perú Ecuador con Pichiche y todo aquello por tanto O'Connor debe ser desconocido como libertador así lo hago yo por obligación moral que puede haber investigado el tarije pertenece a Salta cuando Antonio José de Sucre después de ingresar al Alto Perú conocer la situación de Inán es decir después de las victorias en Puni y Ayacucho 1824 entra al Alto Perú José de Sucre con el afán de acabar con la rebeldía que existía con Pedro Antonio Olayeta viejo amigo de Salta o viejo amigo de Norte de Inán este señor era rebelde si bien que era enemigo de los militares de casera como la Serna pero era fanático monarquista se había propuesto seguir resistiendo el avance de las tropas patriotas por lo tanto después de después de escuchar el clamor y la lectura que daban los alto peruanos de la situación reinante el traslado que él va a ser desde Oruro desde la Paz a Oruro que manifiesta a O'Connor que este territorio tiene que ser una nueva nación y ahí aparece también O'Connor que también compartió su idea y ahí aparece un entrometido histórico y una de esas va a haber mucha gente que se va a molestar conmigo pero para mí el hombre más doble cara de hipocresía alto peruana típica fue Casimiro sobrino de Pedro entonces un pariente de los que va a hacer todo para estar cerca de Antonio José Sucre y va a hacer todas las movidas que son necesarias para culminar la gestión subterránea del nacimiento de la República Bolívar pero cuando Antonio José Sucre promulga el decreto el 9 de febrero convocando a las cuatro provincias del Alto Perú a que se reúnan en una asamblea en Oruro en el mes de abril de 1825 que se va a suspender no en Oruro en la fecha sino se va a posponer para que esta asamblea se reúna en la ciudad de La Plata hoy Sucre en julio de 1825 esta convocatoria este decreto además poseía un pequeño reglamento electoral que indicaba dependiendo la cantidad de gente se le asignaba una cantidad X de diputados de tal manera que las cuatro provincias del Alto Perú mediante procesos electorales etcétera elegieron los diputados pero Antonio José Sucre estaba debidamente informado que Tarija no pertenecía al Alto Perú por lo tanto Tarija no tenía por qué participar de esta situación sin embargo este decreto le causó mucha molestia a Oruro el tratar de convocar a una asamblea constituyente después Marceder Bolívar por validar muchos otros temas de tal manera que se van a realizar las las perdón las elecciones van a ser elegidos los diputados y de manera subterránea van a aparecer algunos personajes como por ejemplo Bernardo Trigo Espejo que con apoyo popular del caudillo tarijeño Eustatio Méndez va a dar paso a enviar una nota a Sucre pidiendo que intervenga Tarija y destituya al teniente gobernador tarijeño el doctor José Felipe de Chazú hijo de Mariano Antón de Chazú aquel hombre de mayo de junio 1810 para que lo destituya y esto era ilegal porque Tarija pertenecía a Sarta y además José Felipe ha decidido elegir por voto popular y además tiene el apoyo de la Cámara de Sarta y eso generó el primer conflicto con Arenales y por ende con con el de la plata porque el 6 de junio perdón el 9 de mayo Buenos Aires va a cometer a mi entender el mayor y Gazafal que son de su historia cuando mediante ley del 9 de mayo deja en libertad a las provincias del de la plata que ellas decidan su suerte y de 5 algo así desde el artículo 4 era abrir las puertas para dar paso a esta secesión y el río de la plata perdió la oportunidad de estar pues en el estado más grande con salida al pacífico de la práctica y al dejar paso a que las provincias del alto Perú decidan su suerte obviamente ya era ya era un error de Gazafal y que Reitero abrió las puertas para que todo el mundo salga o quiera entrar esto Reitero había molestado a Bolívar después de explicaciones se permite que se suene el cabildo perdón la asamblea y los tarijeños al no haber sido invitados aún así a todo el juez argentina sin caso salta en la casa destituye a José Felipe Chasú y posiciona como teniente gobernador a Bernardo Trigo Espejo y ahí empieza un movimiento muy grande que va a dar paso por ejemplo a que cuando se se reúne en Potosí al ver Díaz Vélez con Bolívar y luego de pedir el auxilio de la inminente guerra de la Argentina con Brasil y la negativa de Bolívar de ayudar con otras explicaciones entonces al ver molesto golpea la mesa y dice devuélvanos tarija ahí empieza la cuestión de tarija que tardó 100 años a dar solución a pesar que Bolívar en Potosí donde se reunió con estos premios potenciales argentinos se había convertido devolver tarija pero ya avanzaba la bola de nieve crecía era una pendiente que no podía frenar esa bola de nieve de tal manera que en noviembre de 1826 25 Bolívar ordena la devolución de tarija a la ventaja eso provoca un cabildo abierto los tarijinos rechazan dicen que Bolívar es un dictador porque antes de decidir él tiene que tener aval del Congreso de Bolívar hasta eso llega Sirico Díaz Vélez hijo de Miguel Díaz Vélez que va a tener una gestión muy muy tremenda así es esa en los documentos que nos obtienen en Buenos Aires de tal manera que él ya al último no va a apoyar a que Tarija forme parte de las provincias de los Lleos Platos como era como era lo natural sino que este señor se va a encargar al no ser acuñado de Gregorio de los de Badrín se va a dedicar para que Tarija se separe de Salta y conforme la provincia nueva para evitar eso llega este Mariano pues llega un otro representante desde desde Salta un jujeño en este momento no me estoy manejando bien con el apellido Mariano Gordaliza que va a tener una gestión para el desastre el error más grande es que cuando llega Arenales a tomar las cosas él personalmente a tomar el toro por las astas para pasear a Tarija y además dicta un bando en septiembre de ese año calificando estas reuniones de tumultuarias prohíbe los cabildos abiertos y era tarde porque en agosto de 1826 Gordaliza ordena apresar a Méndez y los documentos abiertos en Salta señalan que Méndez fue sacado de su casa encuidado es decir desnudo y con orden de llevarlo a Salta para que allí sea enjuiciado eso provocó la excepción de los jinetes de San Lorenzo que la la tarde del sábado 24 de agosto llegaron a Tarija en caballos y con todo lo que significaba que de época andara a caballo y con gritos disparos se reunieron a la plaza y pidieron cabildo abierto se seleccionó el caballo abierto el 26 de agosto y ahí Tarija tomó cuatro determinaciones no Tarija sino este grupo ese grupillo de interesados tal cual como recibieron la nieve tomaron la decisión primero de renunciar por escrito de facto a las provincias de Río de la Plata obviamente a Salta exigir su incorporación a la sepulca Bolívar eligieron a tres diputados para que se presenten a Tarija en Sucre y eligieron por voto popular como prefecto a Bernardo ahí empezó esta situación y si bien José Felipe Chazuel ha sido elegido diputado por Tarija ante el Congreso General de Buenos Aires este señor hizo todos los esfuerzos un abogado de primera línea formación de abogado en el julio consulto de excelencia el hijo de Mariano luego de presentar sus credenciales delante de 40 nuevos diputados que todos miraban con desdén como quitándole méritos después de sus intervenciones modificar varios artículos de la proyecto de constitución argentina como por ejemplo él se oponía que el presidente de Italicio el surgió de la República Unitaria y una serie de otros aportes él demuestra una capacidad profesional impresionante iba a tener mucha influencia en la Comisión de Negocios Constitucionales de tal manera que el 30 de noviembre de 1826 él estaba en Buenos Aires y no sabiendo lo que pasaba en Tarija a 1200 kilómetros Tarija ya estaba ya más cerca de Bolívar de Bolívar que de la Argentina el 30 de noviembre el Congreso argentino aprueba la ley el proyecto de ley de José Felipe que va a recibir el apoyo de 38 diputados y el sechazo de 2 mediante la cual Tarija se considera como provincia argentina y que goza las mismas prerrogativas de las otras y al 17 el 1 de diciembre el presidente de Ciudadavia promulga la ley que declara Tarija como provincia argentina y la asigna a dos diputados tarde porque el 19 de noviembre se promulgó la Constitución Política del Estado de Bolivia y Tarija se considera como provincia no como departamento de la Constitución de Bolivia por lo tanto el 24 de diciembre cuando se promulga la Constitución argentina Tarija aparece como formando parte como provincia y también la asignan diputados o sea Tarija estuvo en dos constituciones de la Argentina y de Bolivia a finales de 1826 ahí el valor del solo de estos tres hombres Mariano Antón de Chazú José José Julián Pérez de Charar y José Felipe de Chazú que es la base de un proyecto de ley que he presentado el 13 de octubre con lo que se han declarado en días pasados como próceres y los predirectos de Tarija y obviamente estoy trabajando para que cambiar la fecha o revisar la fecha la fecha más necesaria que sea no el 15 de abril sino el el 25 de junio y el tercer el tercer momento que aparece a ver en la historia de Bolivia es que el 20 el 1820 después de la batalla de Pasco en Perú este Andrés Santa Cruz decide abandonar las tropas realistas es desotado estaba allí Arenales es desotado en Perú y Andrés Santa Cruz ofrece sus espadas a San Martín y a partir de ello Andrés Santa Cruz ingresa a la vida americana más puro su sangre su madre era doña Basilia Calahumana reitero aymara naciente acerca de la Tauticaca y decide pasarse a las tropas patriotas y una vez que se ha elegido presidente constitucional de Bolivia fíjense el rol de este hombre este personaje histórico que también vale la pena aplaudir aquel mes de julio 1831 o sea seis años después de haber nacido la república de Bolivia y tiene una tarea como una simple provincia como territorio que abarcaba el Chaco Boreal y el Chaco Central a base del apretorito de ley que presentaron dos diputados tarjeños el coronel Basilio Ibáñez que fue uno también de los sesionistas y el coronel José María Aguirre Vivaca Andrés Santa Cruz promulga la ley el 24 de septiembre 1831 es que Tarija deja de ser provincia y se constituye en el séptimo departamento de la República y el último intento argentino por recuperar Tarija lo tenemos después de las locuras de Sosas cuando entre las otras cosas que se claman de esa república en los mortales reclama Tarija y eso dio paso a varias batallas de Rulla Montenegro que fue el último intento argentino de recuperar Tarija por las armas en la batalla de aquel 24 de junio en 1838 muy cerca de Tarija cerca de Patcaia con territorio argentino que fue la última batalla después de la invasión que hicieron tropas argentinas que entraron por Itaú y Chica tomaron San Luis las tropas de Mariscal Brown que tuvieron que bajar por el sur y cruzar el Bermejo entonces este es el contexto histórico de lo que pasó querido Jorge y no me quería sin proscribir a su impacha como una hoja de un libro que es necesario que lo podamos entonces quería empezar 1810 el 5 de junio y lo que fue la historia de Tarija hasta 1838 y esta oportunidad en verdad agradezco infinitamente a la comisión a la comisión a la comisión y como vicepresidente a todos mis hermanos y hermanas que están sintonizando reiterar mis agradecimientos a la agrupación Estrella Tercera de Defensa Salta que son mis madrinas siempre han estado al lado mío y por supuesto agradecer a mis hermanos que cada vez que voy a Salta siempre comparto cariño afecto historia como contigo señor esposa bueno ya no está nuestro hermano Alejandro pero si está Yayo está Sede Chiricoti está bueno un montón de otros hermanos Martí Güemes que siempre que están también viniendo y espero muy pronto poder nuevamente estar con ustedes darnos un abrazo que es necesario en este momento y que pareciera que somos algunos sobrevivientes ha sido un año medio muy fuerte ha fallecido mucha gente querida y creo que va a ser muy importante darnos la mano abrazar y hacer un brindis por los que se han ido por los que nos hemos quedado gracias Jorge de todo corazón muchas gracias Elías voy a permitirme preguntarle si alguien quiere hacer una pregunta al orador este si quieren hacer alguna consulta por favor abran el micrófono si pueden la cámara así los vemos y podemos conversar con Elías que es nuestro orador de hoy si adelante por favor gracias Elías la pregunta creo que está apuntada en el en el whatsapp en el chat perdón pero de todas maneras la repito porque me resulta interesante el episodio de la batalla de la tablada donde hace el parte que elabora la madrid cuál sería la causa de que él evita mencionar a los soldados tarijeños la pregunta se la hago porque en esta época tarija era 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 salta por decir así ahora está bien una cosa es salta y otra cosa es tarija pero ¿a qué atribuye usted ese ese olvido por decir así o esa evitar mencionar a los soldados tariqueños gracias Eder bueno varias veces me puse a pensar y compartí el criterio con algunos autores tarijeños que un tanto criticaban el olvido intencionado de mencionar a tarijeños pero después de leer varias otras obras sobre todo los buenos documentados de García Camba y otros libros y en mis las mismas memorias de la madre encuentro que si bien era era muy impetuoso cuestionado por su carácter por su poder de ser casi bordeando el historio mismo él siempre menciona a varias personas allegadas por ejemplo cuando atrapa a Lugones y a otra gente por el tema Santiago Lester y demás temas y después de leer otros recortes periodísticos publicados en la Gaceta de Tucumán llego a la conclusión que ahora se va a Madrid lo que él vio no lo que él vio no no encuentro no encuentro motivo alguno para que haya olvidado propósito porque inclusive cuando él estuvo en la Batalla de Tucumán el 21 de enero de 1816 en lo que hoy es Camargo con muy cerca de la Argentina de la Culpina hace alucina a la gente que está al lado de él entonces además hay momentos en que yo cuestiono algunas aceleraciones de algunos publicistas como por ejemplo que a través de la Madrid cuando llegó fue recibido por mil paisanos tarijeños es decir si mil patriotas tarijeños son mil patriotas como lo podemos resultar a una tropa de españoles que había en Tarija además los tarijeños entonces no tenían armas entonces mal podrían enfrentarse a un ejército regular nosotros sabemos que las guerrillas eran desarrolladas por grupos de 12 o 13 personas o 10 12 personas y con las pocas armas que podían obtener es decir estaba en desventaja contra la caballería y la artillería que vino desde el Valle de la Concepción en cambio en ese dato hace a Arau de los Madrid él menciona las cúsares habla describe quien va a derecha de izquierda menciona Lugones menciona Ferreira Torrenti es decir él de alguna manera en este que los están que lugar ocupan ahora que él haya olvidado a propósito solamente él lo sabe yo no me animaría por más que me duele que haya pasado esto pero el documento no tengo otro elemento de análisis más allá de la pasión y el poder saber con qué propósitos el día martes él menciona dos tarjeños a Guerrero y a Segovia a quien ordena que se encarguen de instalar sus armas en la esquina de San Francisco y San Agustín o sea lo que hoy sería la calle la Madrid y Sucre en plena esquina de la plaza a una cuadra del cabina él va a mencionar a todos los que cumplen tareas y hace efectiva sus tareas reitero el que el que él haya querido obviar la participación de tarjeños y por si no lo menciona Francisco entonces Duriondo que era el teniente gobernador de tarija no no puedo yo quiero dedicarme al texto del informe del parte militar y ese parte militar no nadie lo dice que ha escuchado a él comentar a otro militar o a otro compañero o a otro combatiente ese documento ha sido publicado en la Gaceta de Buenos Aires es un documento que es el único documento que tenemos el único documento que tenemos para hacer esta análisis ok muchas gracias muchas gracias un gusto de educar hay alguna otra pregunta que quieran realizar Jesús yo mencioné otra pero es para estudiar porque a mí como argentino tengo algunas cuestiones con Rivadavia en cuanto a la conducción política y justamente coincide con épocas en que se decide prácticamente la guerra de la independencia entonces no encontré yo vaya tampoco soy un investigador pero no encontré relación pero debe haberla relación entre Rivadavia y Bolívar y esto es exclusivamente mi pensamiento ni siquiera es una opinión fundada es mi pensamiento yo creo yo creo que Sucre es un poco la consecuencia de la relación Bolívar Rivadavia en cuanto a la parte política o conducción política de la guerra de la independencia vaya en que me baso en decir esto nada más es son los dos puntos digamos importantes la gran Colombia y el puerto de Buenos Aires prácticamente ahí se movía y se movió todo pero eso es un tema para estudiar quiere decir que yo no necesito o no pretendo que hoy tenga una respuesta pero si me queda la duda de que pasó entre Rivadavia y Bolívar gracias Jesús Aguirre por favor gracias bueno primero felicitar a Elías Bacaflor como siempre sacando algunos temas que de investigación que nos van orientando y nos van aclarando muchos aspectos que que en el colegio yo no soy investigador no soy historiador soy simplemente un admirador de la gente que habla con propiedad y en base a documentos y en ese sentido un poco le sigo a Elías y a alguna otra gente que por ahí me invitan para poder escuchar y poder participar es interesante la pregunta que hizo Eder respecto de que por qué no se lo no se menciona a los que participaron en las diferentes batallas escaramuzas o cualquier tema que se pueda de acuerdo a la grandeza o la cantidad de combatientes que haya por qué no se menciona a los tarijeños que es lo que Elías dice yo soy tarijeño también que vivo en la paz es interesante digo porque si nos ponemos a analizar analizando yo en este momento tarija pues era argentina entonces Mateo Ramírez perdón Gregorio Arauz de la Madrid los considera como tarijeños una gente más del grupo quien sabe sin que ello tenga que bajar la intensidad de la participación patriótica del tarijeño siendo que en tarija tarija aportó bastante y fue la bisagra en cierta manera de la de esta guerra de la independencia ¿no? porque en tarija o cerca a tarija se produjeron y con participación de muchos tarijeños se produjeron se produjo el triunfo entonces el triunfo de la independencia en sí y siendo que toda la la gente que participó la patriota es la que en cierta manera ganó la independencia no así Bolívar ni Sucre que entra al Alto Perú no disparan ni un tiro mientras que los patriotas fueron los que pusieron el pecho en el caso este Elías de la batalla de Suipacha que prácticamente como tú dices la catedral de las batallas que hubieron hay un tarijeño que lleva el trofeo de guerra a Buenos Aires ¿no es cierto? Pedro Antonio Flores hasta inclusive hay otro tarijeño también que no sé si es Larrea o Pedro Antonio Flores que también es gobernador de algunas provincias ahí en la Argentina en el norte entonces son detalles y hay otros otras otras facetas de esta historia que falta muchísimo por descubrir y encontrar papeles y decir esta es la historia que ha sucedido de repente estamos imaginándonos no más cómo está la cosa y cómo fue un poco percibiendo esa situación entonces hay hay mucha 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 tela que cortar en este tema ese es el simple comentario gracias si Elías querés hacer alguna aclaración si Jesús buenas noches un gusto saludarte hermano como siempre buenas noches un gusto saludarte a la casa mira Pedro Antonio Flores de Aldana un gran militar tarijeño que ha estado en importantes batallas en la ciudad de la plata estuvo en Buenos Aires estuvo al lado de los UEMS por lo tanto ellos son los que han brillado con luz propia y lo que decía Jesús fue que llevó las banderas del trílogo para el Tito de Buenos Aires lo que sucede y es como decía al inicio Jorge obviamente quienes investigan o acceden a los archivos toman expedientes buscan lo que están allá lo que están buscando si un tucumano va al archivo de Buenos Aires obviamente va a buscar datos nombres personajes hechos que competen a a tucumano y si dentro del paquete de Tucumán hay algo de Tarija algunas veces solamente lo mencionan de manera como soslayo o sea como algo marginado no entran a profundidad por ejemplo leer leer el expediente dedicado a Tarija en los vínculos con la Junta de Buenos Aires y el cabildo de Tarija en 1810 1811 es impresionante el sol de Mariano Antonio de Chazú de La Rea y otros tantos tarijeños eran 300 y solamente hemos descubierto los nombres de 6 o 7 de Manuel Jaramillo Manuel Álvarez Domingo Morales y Leandro Pacheco pero no hay más o sea no hemos podido acceder más ahora una de esas logrando todo el expediente podemos encontrar muchas más cosas que seguramente las hay pero eso significa estar allá tener acceso y trabajar a mayor profundidad pero por lo menos hemos encontrado estos nombres que nos dan dimensión de lo que han tenido que sufrir lo que ha pasado con Basilio Íñiguez es decir él deja una viuda y deja huérfanos a Manuel Jaramillo por ejemplo en el relato que él hace después de la batalla es que señala claramente cómo les rompieron de un disparo la caña es decir el antebrazo se hacen relatos y obviamente son jóvenes en su mayoría casados con hijos o sea que lo que lo que sufrió Toribia que nunca aparece en ningún documento está bien aparece en el documento que estamos comenzando a borgar y a investigar todo lo que lo que indica Jesús es real podemos encontrar el aporte de muchos tarijeños también de cinteños de chicheños y también debe haber muchos este muchos salteños y jujeños por ejemplo el abanderado de Tarija era Morales Domingo Morales no Manuel Álvarez que es mencionado como herido junto a Daona de Salteño pero se figura en el documento oficial que envía que envía que envían a Salta después de la batalla pero y los otros nombres es decir son trescientos hombres que salieron de Tarija y porque solamente nos ha encontrado un, dos, tres, cuatro, cinco seis, siete nombres y no hay relatos concretos o perdón relatos correctos o una narrativa correcta del aporte lo que pasa que estos hechos están en el documento y yo lo que últimamente me estoy no últimamente sino esa ha sido mi conducta y de consigna es el documento las palabras vuelan el documento queda sin documentos tú no puedes abrir o investigar porque estarías especulando si bien es importante la fuente este oral la tradición oral pero hemos aprendido que a veces un relato perdón una narrativa termina siendo un relato etcétera y diversa por diferentes razones de manera interesada o no interesada por ejemplo los problemas que tenía Sucre con Bolívar son enormes si bien eran íntimos amigos Sucre pensaba lo colombiano Bolívar pensaba lo americano Bolívar no quería que se desmembre el río de la plata no quería pero Sucre tenía un cierto grado de fobia contra los argentinos hay correspondencia que hemos accedido en Sucre el archivo y en su libro las cartas de Sucre que hay momentos en que Sucre sugería a Bolívar declarar la guerra de los río de la plata para que no pase Tarija dependiendo de los río de la plata hay textos donde el cabildo de Tarija acepta el pedido de Bolívar pero con una condición que Tarija ya no va a formar parte de Salta quiere ser un ente independiente de Salta en el Congreso de Buenos Aires los mismos salteños o Gómez que era uno de los diputados que más oponía que Tarija sea provincia después termina apoyando a José Felipe de Chazú señalaba que los votos que los diputados de Tarija formaban parte igual que los de Jujuy de Salta esos documentos no han sido en su momento o han formado parte del análisis de la historiografía tarijeña de tal manera que nos hemos quedado mucho tiempo con el relato con la tradición oral como cuando yo leí por primera vez que Tarija se declaró república independiente nunca sucedió aquello cuando el rey de España promulga las dos temas perdón Elía vas a tener que repetir lo que estás planteando porque te has quedado duro te has quedado duro así que no te hemos podido apreciar si te has congelado sugiero sugiero el día que apagues el video porque me parece que tenemos problemas de internet ahora me escuchas Elías a ver si te escuchamos nosotros tenés que habilitar el audio Elías ahora ahora si te escuchamos por lo tanto este esta era la necesidad que tenía Jorge lo que pasa que en nuestra historia siempre no han sido habidos documentos o no han sido escritos documentos que nos den pautas más precisas de lo que ha pasado últimamente estamos accediendo a esos documentos ya sea Salta particularmente no te olvides que desde el momento que Tarija el rey de España ordena que Tarija pasa a depender de las de sí creada Intendencia de Salta estoy hablando el 17 de febrero de 1807 va a haber correspondencia entre 1807 hasta marzo de 1808 cuando hay cartas que insinúan a las autores de Tarija recabar y de Potosí mandar toda la documentación a Salta o sea Tarija va a depender de Salta de manera oficial a partir del 24 de marzo de 1808 entonces los documentos que antes había en Tarija tú sabes o sea yo estudio paleografía y diplomática indial siempre habían documentos originales que se llamaban es decir un documento que era redactado por un escribano era validado por su autoridad inmediatamente otro escribano o el mismo escribano hacía el mismo documento para mandarlo a Salta o a Potosí y el otro documento lo mandaban a Lima y otro documento alguna de esas iba hasta la metrópoli y cuando Tarija pasa a depender de Salta va a ser lo mismo había documentos que se quedaban en el archivo de Tarija un otro original era enviado a Salta y otro documento era enviado a Buenos Aires por eso cuando desaparecen los archivos de Tarija hoy solamente podemos encontrar estos documentos ya sea en Salta o en Buenos Aires y muy pocos en Zucre pero el documento está ahí es tan claro que ya ahora ya no dan luces como para para seguir especulando porque además tú te imaginas que Francisco de Paula Sainz que es ejecutado a los pocos días de las 12 de mayo y de noviembre por las tropas de Castel y todo que llega a Potosí Francisco de Paula Sainz era hijo ilegítimo del rey de España quien quien puede atreverse a desobedecer al gobernador intendente de Potosí él prefiere irse como hijo ilegítimo del rey de España a gobernar la intendencia de Potosí porque ahí estaba la casa de la moneda porque él bien podía ser un virrey pero él quería estar en Potosí porque era el hijo ilegítimo del rey de España entonces tú crees que el cabildo de Tarija o el cabildo de Salta van a desobedecer las órdenes del rey de España estando de por el medio el hijo ilegítimo del rey nadie pues menos Tarija o sea o sea que Tarija cumplió y esos documentos están al inicio de la presentación que hice hoy día bueno no pude mostrarles pero está está la carta el oficio toda la introducción todo 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 el protocolo que había y están validos por la firma de la ley de España cómo se dispone que Tarija pasa a depender de Salta entonces estos son los documentos de los que hemos trabajado y lo hacemos con la mayor necesidad para que poco a poco nuestra nuestra historia vaya cobrando una dimensión interesante y los hermanos salteños que conozcan y si bien el pasado de alguna manera nos han sorrayado hay pocos que han mencionado a Tarija algunos trabajos que leyeron en Guadalquín Guadalquín reitero a Leandro a José Igualdia Ponte y a otras personas que han inscrito en los en el Instituto Guadalquín en Guadalquín desertaciones que han dado ustedes Martín Alejandro Posagi Pojasi Yayo Pérez etc pero la gran mayoría no no menciona Tarija y eso que han sido parte del sueño de la libertad éramos parte de ustedes claro o sea como nosotros como nosotros nos hemos dado la espalda con ustedes también los argentinos nos han dado la espalda todos los bolivianos todos los bolivianos y es como decía Jesús que hemos sido una bisagra desde Tarija la CERNA decidió iniciar la tercera invasión a Salta llegó Tarija organizó Tarija se fue a Tupice entró a la tercera invasión la más grande que tuvo el norte argentino pero tuvo Tarija vino organizar Tarija para desarrollar la tercera invasión al norte argentino hay alguna otra pregunta que quieran hacerle a Elías mientras tanto te cuento Elías bueno Marcelo Rival muchas felicitaciones muy interesante tu charla está en el chat creo que todos lo pueden ver pero por la duda los leo y Eder dice creo que estoy aclarando ideas muchas gracias estoy leyendo los los chat y voy a aprovechar y voy a poner en el chat los datos de la próxima reunión no sale a ver no me sale bueno los datos para la próxima reunión que sería Dios mediante en dos miércoles vamos a ver si todo lo que vos quieras es es un deber moral también imaginar que entre los que han escrito sobre tarija el aporte es mi querido hermano Jorge Sainz el tarija en sus libros menciona tarija entonces te fijas que personas que tienen algún grado de incidencia en la cosección y el encequecimiento de la historia argentina mencionan la tarija pero los grandes los que se han encargado desde desde antaño de escribir la historia de tarija y del norte argentino nunca han mencionado la tarija nunca han mencionado la tarija entonces si ellos ustedes no han mencionado en su momento pero los bolivianos pero los bolivianos y otro también que he escrito sobre tarija es Virgilio Jorge Núñez que también me encena tarija o sea yo he aprendido lo que han sufrido los argentinos o salteños en este caso de aquel junio del 2006 cuando participé de este congreso en sal ahí me di cuenta que cuando los que escriben la historia a medida de saco y desdeñan o se olvidan de otros aspectos duelen o fen por ejemplo porque se me olvidó de Güemes que después de la batalla de Suipacha fue un potosí con grupos de tarijeños y ahí se vio todo el embate de las tropas de Buenos Aires ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué de manera tan sañuda le quitaron la gloria de la victoria a Güemes? ¿cuál fue el afán? 1810 2006 recién se instituyen a Güemes en el pedestal de la verdad histórica o sea desde 1810 a 2006 ¿por qué lo hacen? o sea ¿por qué lo han hecho? porque la palabra de los historiadores del centralismo es más pesada que la los historiadores de los lugares donde se han hecho el hecho histórico obtienen una mirada centralista o muy centralista o con la Bolivia andino-centrista ¿por qué el afán? entonces como dice Jesús tenemos que seguir hilando sin temor sin miedo y cuestionar las cosas que nos han hecho los que nos han lastimado en Tarija tenemos discusiones sobre una batalla que fue célebre emblemática la batalla de Canchas Blancas la primera victoria de Bolivia contra la guerra contra Chile en el Pacífico ¿por qué la quieren ocultar los gobiernos de Chile y Bolivia dentro de entonces? ¿por qué? hay una memoria de un coronel José Seguila Podaca ¿por qué quieren ocultar? yo estuve en el lugar de la batalla donde nadie ha ido después de 142 años dos tarijanos mi persona y Musichali hemos ido a un lugar donde se dio la batalla de Canchas Blancas y ahí hemos descubierto gracias a los comunales una cueva que se llama la cueva del chileno donde se encontraba pruebas testimoniales antropológicos y arqueológicos hemos encontrado un uniforme militar chileno botas etcétera y además el cuerpo del soldado chileno y los comunales se han encontrado en el campo de la batalla han encontrado esas duras de caballos y ellos no sabían por qué porque esa noche el miércoles 12 de noviembre que fue la batalla fueron entre tropas de la caballería chilena con la Bolivia con la tarijana en este caso de la Bolivia y el presidente Morales hizo una burda una burda de significación haciendo lugar una batalla en un lugar donde no ha sido la batalla y en el horario donde no ha sido la batalla es decir el presidente Morales a tiempo de hacer una burda explicación ha desmerecido y ha quitado el valor histórico de esta batalla que era la primera victoria de las tropas bolivianas con de las tropas chilenas que no tan solo habían tomado Antofagasta el plan grande era llegar a Potosí entonces ¿por qué tratan de ocultar esas batallas? ¿quiénes están involucrados? hay algunos pero volviendo a Tarija Suipacha ya está claro nos sumamos al reclamo pertinente al Tivo y con la autoridad moral que ha hecho Salta y ha logrado hoy es una verdad que Suipacha se dio por el liderazgo y el mando de Güemes y lo que dice Güemes es gracias al aporte de la caballería de Tarija listo y que va a ser el primer ayer que ha muerto acá te está pidiendo la palabra espera que lo tengo perdido Berkley ah Berkley Virum dice acá perdón perdón es mi es el seudónimo que tengo en mi página miles de perdones si me permite la palabra por favor si por favor gracias mi nombre es Berkley Ramírez quiero felicitar al trabajo de Elías realmente es invaluable el aporte que da es uno de los pocos historiadores que se mantiene en la vigencia de poder seguir investigando y bueno sacando relucir mucho de lo que es la historia crítica de Bolivia y también de parte de Norte Argentino yo llamo historia crítica por el hecho de que es justamente lo que es sindicado hay algunos datos históricos que escapan a lo que es realmente digamos la enseñanza o la educación tradicional hay datos muy históricos que realmente si lo analizáramos desde el punto de vista crítico sano histórico obviamente nos permitiría conocer o ampliar el horizonte en el futuro que ha dejado ese pasado pero también pienso y más que una pregunta a Elías a quien reitero nuevamente mi felicitación y a todos los presentes yo pienso de que parte de nuestro rol también es el de poder difundir todo este tipo de información es mucho más fácil conseguir información sobre Tarija en la paz que en la propia Tarija lamentablemente pienso que es necesario de que se tengan que empezar a reunir por lo menos algunos compendios resúmenes de todas estas investigaciones y poder difundirlas en diferentes plataformas educativas culturales históricas porque es la única forma en que podemos ayudar a trascender la propia historia a que no se pierdan los datos históricos como tal pero al mismo tiempo a que nos permita crear vínculos para poder conseguir mayores aportes hay datos históricos que en las cuales puede ser muy lacerante la realidad por el desconocimiento que tuvieron algunos personajes históricos que por el desconocimiento de la realidad de esta parte del continente tal vez en su buena intención hicieron algunas cosas que no deberían haberse hecho dividir fronteras poner límites separar culturas íntegras entonces eso básicamente ha marcado algunos sitios históricos que se han ido perdiendo gradualmente por el desconocimiento y por una memoria histórica pienso yo de que nuestro rol ya seamos como aficionados o como historiadores yo me considero aficionado no soy un investigador no soy un historiador pero soy apasionado de historia lo que busco es por ejemplo tener acceso a una información que me permita ampliar mucho más mis horizontes en este sentido y pienso que como yo debe haber un montón de personas que inclusive podrían contribuir en algunos datos con algunos datos y con parte de alguna bibliografía que también podría ser enriquecedora no sé si es que este es el escenario oportuno para poder ver alguna forma de poder crear algún canal digital algún tipo de archivo o memoria que nos permita justamente difundir toda esta contribución a esta parte el tema de canchas blancas el tema de las victorias el rol protagónico de los pueblos que es necesario si esto sigue así la memoria va a perderse nuestra historia se va a perder y las nuevas generaciones van a desconocer este hecho sabiendo muy bien de que ahora todo está a un clic de distancia y la información que se tiene muchas veces no es la más clara y la más atinada entonces podría ser una sugerencia en este escenario apoyado justamente por ustedes por todos nosotros que somos una pieza un engrane pequeño dentro de este gran aparato que significa el análisis histórico de nuestros pueblos y de esta herencia y legado histórico que tenemos 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 que valorar por muy razonante que sea la historia hace un momento tú decías Elías muy atinadamente la idea de Chile no era llegar a las costas era quitar Potosí era llegar a los antros monedos porque no tenían recursos naturales eso está inclusive está traducido hasta en el informe Pentland por ejemplo que se da pues una radiografía genérica de la realidad al año de haber sido fundada la república en el caso boliviano pero y el rol que se tuvo entre esos entre telones el rol de la gente de las propias regiones imagínense queda en el himbo o el hecho histórico por ejemplo de que hablando en el caso boliviano de que por ejemplo TACN haya pedido al libertador boliviano ser parte de Bolivia y que el límite del Perú llegue hasta ahí una carta que nunca fue fundida imagínense de haber prestado atención a ese hecho histórico a esa solicitud en ese momento la historia cambiaba radicalmente pero a nosotros nos sirve para poder realizar un análisis crítico ver orienta educar que ese es el propósito de la historia donde imprime la herencia cultural histórica de nuestros pueblos en beneficio de las próximas generaciones quería argumentar solamente ese hecho muchas gracias por el espacio gracias a usted muy amable yo ahí voy a ser público se me cayó agua sobre el teclado así que mi teclado no funciona así que ahí le pedí a Marcelo Ruival así que Marcelito mira el whatsapp y subí al chat los links de la próxima reunión por favor alguna otra pregunta alguna acotación si elías quiero agradecer la presencia de juan carlos ponce león es un profesor académico boliviano en la paz es miembro de de la de la asociación de los estudios nacionales y que es un elaborado de la historia y que ahorita es presente y además quiero comentarte que el municipio de Potosí está organizando en este próximo 8 de noviembre el próximo lunes un encuentro en la asociación de Potosí en las conferencias presenciales sobre el tema de Subpacha hubiesen querido viajar a Potosí a Subpacha pero por razones que exigen mayor cuidado no lo va a poder ser pero si Potosí va a ser la capital de este análisis y me agrada la idea porque de alguna manera Potosí va a retomar la aposta del análisis histórico por tanto se va a alcalde el ministro de la administración personal hoy que llamó Potosí o no el doctor Daniel Oropesa para que participen de este programa de Potosí Voluntis pues date cuenta que lo que hoy ha generado es importante es importante que pueden llegar a hermanos sarteños a bolivianos a marijinos que están en el interior porque seguimos buscando una historia tan rica y detalle como la tarjeña y la sartén nuevamente agradecerte a ti de todo corazón agradecer a Inés de la alma mía en el aparicio en Salta querida amiga también mi hermano presidente de la asociación de líderes de turismo en Tarija mi hermano Ramírez tiene un nombre estrambólico Berkler sí gracias gracias y además aprecio que estés acá sé que eres muy interesado en conocer la historia en Tarija tengo la mano levantada de Ponce de León les voy a pedir a todos los que no están hablando que silenciemos el audio porque todos saben que está saliendo muy bajito Elías y nos cuesta escuchar por pequeños ruidos que están dando vuelta les agradezco la gentileza señor Ponce de León bienvenido buenas noches un cariño especial a Elías por la mención realmente yo estaba sacándome poniéndome y sacándome los audífonos por el tema de audio de Elías espero que me escuchen bien se lo escucha perfecto gracias en relación a lo que estaba conversando sobre el tema del olvido en los partes de las batallas hacia los yo llamo patriotas guerreros patriotas charqueños y la explicación que intentaba darnos Elías sobre las razones por las cuales podría haber ese olvido si fuese solamente un tema muy puntual ocurrido en la tablada se podría entender que los consideraban a los tarieños como parte del ejército y por eso no se los mencionaba pero también se hace mención a suipacha también habría que hacer mención a huaki y son en reiteradas ocasiones donde existe ese agravio a los guerreros charqueños en los cuales no se los menciona o no se los incluye o en muchos casos también se los invisibiliza y se los menosprecia en las acciones que van realizando a lo largo del periodo de los ejércitos rioplatenses en charcas y un poco de ello se ve reflejado en la carta que Padilla envió en 1815 si me permiten voy a hacer un extracto de eso en lo que dice le dice el gobierno de Buenos Aires manifestando una desconfianza rastrera ofendió la honra de estos habitantes las máximas de una dominación opresiva como la de España han sido adoptadas con un aumento de un desprecio insupible pruebas impedir todo esfuerzo activo a los peruanos él se reconoce como peruano que el ejército de Buenos Aires con el nombre de auxiliador para la patria se posiciona de todos estos lugares a costa de la sangre de sus hijos y hace desaparecer sus riquezas niega sus obsequios y generosidad los peruanos a la distancia solo son nombrados para ser saeridos en la carta de Padilla se muestra la forma en la que existe ese olvido o esos agravios hacia los guerreros patrióticos y charqueños y no es solamente quizás como diría como se piensa que los consideran salteños a Tarija pero como digo esto se observa a lo largo de toda la presencia rioplatense en cuanto a los guerreros patriotas charqueños quería hacer un comentario de relación haciendo acotación a estos temas de los olvidos de los partes no solamente ha sido en la tablada también ha sido en Guaqui ha sido en Suipacha como se mencionaba entonces ha sido una serie de olvidos que tuvieron los comandantes de los ejércitos auxiliares para con los patrióticos charqueños nuevamente gracias por la atención muchas gracias Ponce de León por participar alguna otra pregunta alguien quiere acá Inés está mandando estoy luchando estoy luchando con el agua de la computadora no aprendió nada la computadora todavía sepan disculpar este Graciela Graciela está pidiendo la palabra perdón dos segundos Graciela que leo este chat y ya te doy la palabra Inés Aparicio les quiero comentar que el 7 de noviembre hacen acto homenaje a la batalla de Suipacha en la ciudad de Metán en el sur de Salta organizado por el municipio y el fortín José Ignacio Sierra vienen algunos chapacos de Tarija así que bueno esa es la la acotación de Inés Graciela no te estoy viendo Graciela agradecer compadre Díaz Pacator más fuerte no se te escucha casi tenemos el mismo problema de Lías y también acotar de que los olvidos a veces son a propósito y a veces provocan los regionales y todavía se sigue todo eso que no es de la época del 1810 y hasta el día de hoy así que felicitarlo a Elías la gente y a José que es impecable bueno gracias este Gracielita bueno Graciela te felicito el día por las dudas no se haya escuchado este y habla de los olvidos que no son solo de de 1810 sino también después creo que más o menos es el resumen de todo ¿alguna otra persona quiere hablar? Jorge sí dime Díaz Juan Carlos mencionaba un tema muy interesante tengo los dos CDs de los expedientes de Arenales completo que es revisado hasta el agobio total si Arenales entre sus papeles menciona algo también no te olvides que Arenales ha sido gobernador de Salta en este periodo tan grave de 1825 a 1828 y Arenales no menciona nada del tema de Tarija Arenales fue el hombre que decidió que jugó un rol protagónico el tema de Tarija él siendo gobernador Tarija dejó Salta ¿y por qué Arenales no menciona nada en sus documentos? a pesar de ello yo creo que Arenales ha sido un gran un gran militar un estadista un político ¿no es cierto? y como ha muerto ha muerto del exilio en Moraya muy cerca acá a la frontera entre Tarija y Villazón ¿por qué no hacemos un esfuerzo conjunto Tarija y Salte para recuperar los restos de Arenales y que se sirva un homenaje póstumo a este gran patriota? creo que se merece yo te cuento yo te cuento Elías que el cráneo de Arenales se encuentra en la catedral de Salta su hija lo entregó en custodia de la catedral si mal no recuerdo en 1959 o sea su hija lo recibió allá en la inundación del cementerio lo conservó su familia y los descendientes lo entregaron en 1959 a la catedral de allí que nosotros conservamos acá en la plaza central de Salta el monumento a Arenales y recordemos que está en pie la casa que habitó Arenales que es conocida como Museo Uriburu recordemos que su hija se casó con Evaristo Uriburu así que para nosotros es un personaje muy importante Arenales y te agradezco que lo traigas al conocimiento de todos ¿Alguna? Sí Perdón ¿Pero por qué sugería este tema de Arenales? Porque hay otras corrientes que indican que los restos de Arenales no han sido localizados debidamente a pesar de los detalles que dan dónde estaba en qué parte de la iglesia pasos más pasos menos hay señalamientos que en verdad no han sido habidos los restos de Arenales Ajá Sí, sí Es un tema que va en mucha colación por ejemplo los argentinos los salteños han tenido durante décadas y además libros escritos por Felipe Piña y por tantos argentinos indicando que José Gorsiti aquel personal tan cercano a la tarea con su hija fue la Manuela había muerto el 10 de noviembre ¿no es cierto? Claro Pero no ha muerto el 10 de noviembre ha muerto el 9 de noviembre El documento que he encontrado yo en Sucre Sí No Tenemos que seguir buscando Tenemos que seguir enriqueciendo Ya no podemos elegir a personajes que vale la pena investigar y otros no Cuando todo se merece todo se merece el lugar que la historia les ha asignado Ellos han dejado una profunda una profunda huella una impronta vital en nuestras vidas en nuestra en nuestra identidad histórica en nuestra personalidad histórica Entonces tenemos que trabajar para que estos personajes sean el ejemplo Fíjate 1830 31 Rosas el exilio de hombres que han escrito la historia de América los Gorriti los Pucci y tantos otros antaño hermanos que han terminado sacándose los ojos La pregunta es ¿Los americanos hemos evolucionado o hemos involucionado? Ese es todo un tema ¿No? Sí Realmente es todo un tema ¿Te das cuenta que Ignacio Gorriti y José y su hermano y Juana Manuela los dos Gorriti hayan muerto en Sucre pobres abandonados con nostalgia profunda de haber dado lo mejor de sus vidas de su patrimonio por un sueño de país libre soberano y han terminado han terminado de la manera más triste cuando yo leí el documento de la parte de defunción de José Ignacio y José Jorge aunque no creas me puse a llorar porque ese señor murió y hace instantes lo enterraron no se sirvió la visita de nadie haber perdido su hija Juana Manuela que se casó en Tarija teniendo 14 años ahí empezó el dolor de este hombre recorrer desde Salta hasta Tarija en 13 días escapando a carreta muriéndose de hambre con toda su servidumbre trayendo dejando todo llegaron a Tarija a vender empanadas para sobrevivir era la pelea entre federalistas y y y y unitaristas en Tarija en qué partido se inscribía éramos unitaristas este ese otro trabajo tuyo no la la salteñita Jorge te estoy dando este ejemplo de cómo ha muerto este señor de tener un hombre rico propiedades casado con todo lo mejor gobernador es decir por favor el prefítero por Dios pero por favor han terminado yo yo me imagino cómo cómo vivían en Sucre claro vivían de 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 chiqueños pero su alma donde estaba su alma llorando lloraban en vida nostalgia no sabían los propios argentinos habían desarraigado a ellos de su propia Argentina totalmente yo creo que tendríamos que adentrarnos en esos temas y quizás seguir haciendo estos encuentros en algún momento planteamos hacer no una disertación de alguien sino hacer un encuentro de discusión poner un tema histórico y ver los distintos puntos de de vista y bueno en esa en esa tarea andamos viendo cómo se organiza porque tampoco queremos que sea una discusión ineternum en la cual nos terminemos peleando todos sino todo lo contrario sino un intercambio de ideas y de trabajo como para para poder entre todos desentrañar algunas cosas que por ahí la visión que tenemos desde Salta no es la misma que se tiene desde Tarija y no es la misma que se tiene desde Buenos Aires entonces ver cómo cómo hacemos un un intercambio de ideas que creo que podría ser muy beneficioso así que en cuanto lo lo podamos hacer ya ya voy a estar comentando y y les cuento que para comunicarse conmigo si es que quieren alguna noticia mi correo electrónico es jorge a gianelia arroba gmail punto com no lo puedo escribir por eso lo digo y utilicé este otra otra persona para mandar los datos de la próxima charla este bueno se me cayó un vaso de agua arriba de la computadora y no quiero ni tocar nada para no perder la grabación que estamos haciendo de esto para poderla subir al internet alguna otra pregunta alguna acotación eh eh abrime el micrófono yo por ahí le le ahora sí hay tiempo con mucho gusto porque así como dije que me van aclarando ideas eh lo que acaba de decir eh elías y lo que acaba de decir usted son dos cosas que yo creo que más allá que son antípodas se tocan yo necesito alguna vez lo comenté creo con el con elías el tema de la historia la historia tiene un montón de fases la investigación el buscar el dato el saber exactamente qué pasó el propio de los que realmente son apasionados de ese tema después viene eh la interpretación de los hechos que es lo que yo siempre digo es lo que a mí me sirve es decir yo voy atrás yo voy a la naquel a buscar el dato histórico cuando lo necesito y parece ser que tengo que ir a la biblioteca cuando la historia la tendría que tener todo el día y todos los días acá pegada a mí para que me impulse al mañana pero así como hay un hombre que está buscando allá en en el pasado lo que sucedió está el otro que estudia el porvenir está el otro que está es decir son dos puntos que parece ser que no sé pero en el medio estoy yo que soy el que voy a hacer todo el trámite para que uno vea lo que hizo y el otro pueda seguir avanzando porque en realidad alguien dijo recién con mucho criterio la historia está en el lugar por ejemplo hablaba creo que el señor sobre tarija hablando de tarija que los elementos históricos están en tarija o la evidencia histórica está en tarija yo soy más expeditivo en esto y yo no quiero quitar el trabajo que hace el investigador por ejemplo Elías un día de diferencia sin embargo en un día nosotros tuvimos cuatro gobernadores nosotros tuvimos el 20 de junio del 1820 hubo cuatro cuatro gobernadores así que pasa un montón de cosas en 24 horas entonces decía si es cierto pero a veces es como el problema yo estoy en un problema y no le encuentro la solución y dice como justamente que está viviendo el problema no tiene la solución sí porque no alcanza a tener todo el entorno y quien está fuera del problema me puede dar la salida y mejor solución y más rápido bueno así hago jugar la historia y lo que se está hablando es decir yo necesito de todos pero pero todos al mismo tiempo no están haciendo lo mismo el tema está la sincronicidad la sincronización de las actividades por eso dije me están aclarando ideas porque tengo de todo esto a mí me sale un montón de cosas que tengo que ir a ver porque no las sé y hoy me llevo una cuestión que digo qué relación había debe haber habido seguramente por la tiempo que vivieron Rivadavia y Bolívar que son dos exponentes no es cierto de dos lugares importantísimos de una época sin embargo yo no la tengo no la sé acá pasaron muchas cosas en 1824 1825 y 1826 él fue presidente y después se fue por un año creo como presidente pero lo suficiente como la que estaba comentando al comienzo lo suficiente para tomar el primer en préstito que no que cuando nos llegó no sé lo pidieron para hacer el puerto no se hizo el puerto después no sé qué pasó y lo tuvimos lo terminamos pagando o lo pagaron yo no yo todavía no vivía cuando terminamos de pagarlo no sé tenía algunos años yo cuando terminó de pagar sin embargo fue un gran progreso Rivadavia nos trajo la ley de anfiteus y se de esto ahora nadie habla no tiene de confisco las tierras y nadie a la iglesia y que tuvieron que acomodar las cuestiones no siento para que la iglesia autofructo de las cosas que le había atacado el gobierno sostiene al culto católico acá en el país era la antigua constitución ahora ahora ya no sé cómo se maneja pero pero interesante yo rescato de esto no es cierto vuelvo a repetir no soy investigador no soy historiador pero sí sé que si a mí me llega la información correcta y en tiempo yo puedo elaborar un futuro ahora si cada vez que quiero ver qué voy a hacer mañana tengo que ir a la biblioteca a buscar todos los datos llego tarde es decir hay un sistema que no está trabajando en forma sincronizada y coherente muchas gracias y le agradezco a las ideas no es cierto vertidas muy amable gracias yo siempre manifiesto de que esto de que nos cambian los feriados y se hacen los feriados puentes y demás es una una verdadera atrocidad porque nos están quitando la identidad el chico va a la escuela el día que es para no ir a la escuela el día que no es para irse de vacaciones entonces a mí me parece una atrocidad y es por eso que nos hemos empeñado en este encuentro de Zoom por lo menos para tratar de conservar en lo que los chicos manejan mejor que nosotros que es el YouTube dejar por lo menos un archivito ahí que en algún momento pueda comerles la cabeza yo creo que como decía mi tata no te preocupes que el tango te espera porque claro cuando uno es chico el tango es una cosa viejo y después cuando uno va creciendo empieza a disfrutar de algunos tangos y después termina escuchando el tango muy conforme entonces mi papá que tocaba era escultor y tocaba la guitarra desde muy chico decía no te preocupes el tango te espera así que creo que la historia también nos va a esperar cuando los chicos empiecen a tener alguna necesidad de conocer de dónde viene va a llegar a la historia bueno no me quiero ir por las ramas pero si hay alguna pregunta y si no damos por concluido este encuentro de hoy este si alguien quiere realizar una pregunta estamos a disposición si señor Jesús adelante bueno yo solo quería por olvido quería felicitar a ustedes como organizadores de este evento es la primera vez que participo y que bueno en dos miércoles va a haber otro evento y que ahí se puso en el chat que está el ID y también la contraseña ahora el tema va a ser relativo a lo mismo o le hemos hemos invitado a la gente del instituto San Felipe Santiago del instituto de historia San Felipe Santiago de acá de la ciudad de Salta para que ellos escojan un tema nosotros nosotros acá la invitación es para referirnos a temas vinculados solamente a la historia de la independencia este lo hemos acotado como homenaje al bicentenario del general Güemes entonces nos parece que no nos podemos ir mucho del periodo en el cual ha sido la independencia así que estamos esperando cuál va a ser el tema específico pero va a ser referido yo quería que hables sobre Belgrano pero bueno estamos ahí viendo viendo qué hacen no tengo con exactitud el tema si no lo hubieran puesto les pido disculpas por eso pero gracias es gracias Dios mediante el 17 van a hablar ellos sino como ha sucedido en otras oportunidades algunos de nosotros toma la posta con un tema también vinculado al periodo generalmente me ha tocado a mí sacar las papelornos y he hablado en algunas oportunidades de la religiosidad de Güemes del gaucho de Salta o sea de temas vinculados al periodo histórico salteño de la independencia ¿alguna otra pregunta? bien este muy agradecido en nombre de la comisión guardia bajo las estrellas en el mío propio muy agradecido porque nos hayan acompañado hasta aquí les recuerdo esto voy a tratar de editarlo no para cortarle sino para subirle el volumen un poco más a Elías perdón Elías pero se te escuchaba bajito así que para tratar de acomodarlo voy a demorar un poquito más así que esto no va a estar ni mañana ni pasado pero pronto lo vamos a subir y voy a si son tan amables mi número de teléfono por si quieren agregarme al Whatsapp es les doy tiempo para que busquen en qué anotar de acá de Argentina 54 9 3 8 7 4 1 8 3 4 2 3 repito 3 8 7 1 8 3 4 perdón 1 8 1 3 8 7 4 1 8 3 4 2 3 ni el teléfono perdón mil perdones muchísimas gracias Elías muchísimas gracias los presentes hermano Elías mil gracias y me imagino que ya vas preparando una idea para el próximo por lo menos tener vamos a estar rompiendo después no sé si vamos a seguir pero vamos a estar tratando de motivar a estos encuentros les agradezco muchísimas gracias yo quiero despedirme a ti agradecerle a alma a mi comadre Graciela a mi reina Inés a Juan Carlos a Eder a Jesús por supuesto a Jorge Sainz y a todo mi querido pueblo santo lo quiero mucho me encanta este tipo de opciones muy gentilmente tú nos has brindado la oportunidad un abrazo desde la distancia bendiciones para todos y que viva nuestra parte grande cariño buenas noches buenas noches gracias Dios los bendiga muchas gracias a todos hasta la próxima gracias